Advertis, el contenido que saldrá a continuación no es con el fin de ofender, por eso le pedimos reserva y que se lo tome como un contenido netamente para el entretenimiento. Notop Music, y en el Notop número 3... Por favor, te lo pido por Dios, no me hagas decepcionar de la humanidad. Bueno, dejemos así que vengan los zombies y que se acabe de una vez esta joda. Un huiscas le voy a comprar, a la perra la voy a vacunar. Un huiscas le voy a comprar, a la perra la voy a vacunar. Palabras animalistas. La gata quiere rasguñar, y yo no quiero que pase de más. Yo sé lo malo, y lo bueno también. Pues si sabes qué es lo malo, ¿por qué mierda publicas este video? Juntar el ganado, el veneno lo sé. Bueno, recuerdo los viejos tiempos, que había buena música, buenos videos, y que los niños no se vestían de ratas para grabar su música. Yo sé lo malo, y lo bueno también. Juntar el ganado, el veneno lo sé. Pío, 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 mi pollito me hace pío. Cro, cro, la gallina me hace cro. ¿En serio, marica? ¿En serio esas letras? Wow, wow, mi perrita me hace wow, miau, miau, mi gatita me hace miau, miau. Sabe que me quiere, y ella sabe que la quiero. La trifuta, todo el pedo, que me muerda por aquello. Son problemas, todo eso, nada, nada en exceso. La perrita, dame huesos. La gatita, dame besos. Y en el no top, número dos. Yo que tomar agüita de coco, estoy de sed. Sí, mentecata, vaya a tomar caldo de inguíres, eh. ¡Ah! ¡Ah, es chancho, es chancho! ¡Ah! Magistral, sublime, traído desde el huaico para ustedes. Pásenme en las tachas y la chicha, que se prenda esta mierda. ¡Ay, Dios, te amo, Internet! Te amo con todo mi corazón por estos contenidos. ¡Te amo! Bueno, solo para amantes de los detalles. Ojo con esto. A la chola no se le cae el jarrón en toda la canción. Tiene un balance perfecto. ¡Tontería estás hablando, Cholo! ¡No seas así! ¡Tontería estás hablando, Cholo! ¡No seas así! ¡Verdades paupérrimas! ¡Mira tu boca! ¡Mira tu boca! El recomendado... Porque todo no pueden ser malos videos, canciones horrorosas aquí en el No Top Music Les dejo el recomendado para que lo gocen y lo bailen No, 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 no No, 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 no Que me tienes loco, oh oh, te quiero bonita, dame una oportunidad de hacerte mía Composiciones implacables ¿Dónde está la métrica? ¿Dónde está la melodía? ¿Dónde está el ritmo? ¿Dónde hijueputas está tu dignidad para sacar una canción así? Acabo de enloquecer Let's go, dile Cálmate, 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 son solo 30 segundos Démosle la oportunidad al muchacho En la segunda parte la va a romper La va a romper Te conocí esa noche y me deslumbré Ya no había otra mujer que a mí me saque los ojos A la mierda con este puto video Y me pongo flujo Cuando en la disco te veo mover Este cuerpo que a ti te da la naturaleza Para romper de mi cabeza Acábame la vida, ven a mi consentida Hasta esta noche de luna, momento romántico Nunca, pero nunca estuve de acuerdo con Thanos Pero si estuviera aquí Le pidiera el guante del infinito Y se acabó toda esta joda Y se acabó Yo solo quiero acariciarte Besar tus labios y darte mi amor Estoy seguro nena Que te vas a enamorar de mi Yo solo quiero acariciarte